Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el neenlandés Max Verstappen porque Max Verstappen presenta su casco especial de cara a este Gran Premio Miami esta primera versión del Gran Premio Miami que debuta este mismo domingo en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el vigente campeón mundial se suma a la fiebre por la nueva competencia en suelo estadounidense y llevará un casco característico al del estilo Miami Vice y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 está viviendo una auténtica fiebre por la disputa de su primer Gran Premio en Miami de cara al siguiente fin de semana, tanto el campeonato como los mismísimos pilotos y los equipos están contribuyendo a aumentar la expectación alrededor de esta competencia que será la primera competencia, la primera visita del Gran Circo al estado estadounidense Florida desde el primer Gran Premio de Estados Unidos en el año 1959 que fue disputado en el circuito de Severin y cuya victoria fue para Bruce McLaren quien como sabemos fundaría el equipo McLaren y bueno así, el Gran Circo quiere aprovechar la presencia en el calendario de esta segunda competencia en suelo norteamericano que se va a transformar en 3 de cara al año siguiente con la llegada de la competencia Las Vegas para explotar las posibilidades que ofrece un mercado bastante potente y deseado la parafernalia en torno a esta competencia ya se hace notar y numerosos son los ejemplos que están dándose en las recientes horas por ejemplo, la escudiría Haas F1 Team sorprendió esta semana con un bonito póster previo al nuevo Gran Premio que incorporaba un diseño especial para Miami basado en la franquicia de videojuegos Grand Theft Auto en el que aparecían el jefe de este equipo Gantel Steiner y los pilotos oficiales el alemán Mick Schumacher y el danés Kevin Magnussen para delicia general de los mismísimos aficionados bueno, pero ese no fue el único guiño llamativo al Gran Premio Miami quien quiso subirse a la emoción por la competencia fue el neerlandés Max Verstappen que llevará para este fin de semana un casco especial de cara a esta ocasión el vigente campeón mundial lo anunció esta mañana a través de sus cuentas oficiales de redes sociales y mostró de primera mano este llamativo cambio bueno, acá pueden ver este video, de hecho no lo vamos a ver como se puede observar en el video que está en este artículo noticioso el casco incorpora varios detalles asociados a la capital del estado de Florida como las palmeras y algunos colores bastante frescos como algunos tonos rosados y celestes que acompañan a un azul que vuelve a los diseños del piloto holandés y bueno, Verstappen comentó por su lado que este casco es uno de sus favoritos hasta el momento y bueno, es la primera vez que vamos allí así que estoy muy emocionado de estar y pensé por qué no añadir un poco de sabor a Miami Vice eso declaró el mismísimo Verstappen que buscará un nuevo triunfo en este nuevo evento en el que sería el tercero de la actual temporada junto con los grandes premios de Arabia Saudí y Emilia Romagna para intentar conseguir, para intentar perseguir a Charles para intentar seguir acercándose al actual líder del mundial de pilotos el monigasco Scudria Ferrari Charles Leclerc y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao